hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo gameplay hoy vengo jugando Zelda Breath of the Wild para la nintendo switch ah ya lo estuve probando un poco con este perfil que tengo acá pero voy a hacer un nuevo para darle desde el inicio espero les guste me siento súper emocionado de jugar este este juego para ustedes voy a escoger el icono de Yochi esta vez en el otro tengo el de Luigi ok el apodo lo voy a poner mi nombre nuevamente o bueno mi segundo nombre lo voy a poner perfecto iniciamos este juego está súper lindísimo me pude notar porque como que la calidad como que es un poco baja comparado a la de Wii U no tengo la versión de Zelda Breath of the Wild para Wii U pero como que lo siento como un poco deficiente he estado conversando con un amigo que se la compró también ya lo probó como que tiene mucho brillo y eso como que es algo de que un poco no le da mucho pero pues eso le de menos ahorita va iniciando ya ustedes buscan por ustedes mismos a ver qué les parece por cierto la tengo en español abren los ojos abren los ojos despierta 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 Al parecer como que ha estado una especie de tina así como congelado. Me imagino, porque le dicen ahí más adelante que ha dormido por cien años. Vamos a ver, guardando, ok, ya puedo moverme. El mando está bien excelente, los controles es algo bien excelente para poder manejarlo. Esa tarjeta parece una, se parece a la tableta del Switch. ¡Vamos! 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 Un barriles viejos, unos cofres. Un pantalón desgastado por el tiempo. Todavía se puede usar, pero te queda un poco corto. Con la cosita que sale Star para equipármelo. Una camisa, perfecto. Una camisa, perfecto. Una camisa, perfecto. Se abre el asexo al exterior. Ok, ya pegamos las luces del sol porque se abrió la puerta esa. Le daña un poco la visa porque por muchos años no ha visto la luz del día, el joven. Eres la luz que disipará las tinieblas que eclipsan Hyrule. Sal y cumple con tu destino. Estoy acostumbrado a decir Hyrule a la tienda de Hyrule. Pero está bien que lo digan así, pues así la traducción en español latino, Hyrule. Aunque yo siempre lo llamo Hyrule. De par con el X. Estoy abagoteando agua. El botón B corre, como pueden ver. Y entramos a lo hermoso, la tierra de Hyrule, Hyrule. Que hermosura. Siento como que estoy respirando ese aire agradable que se debe de sentir allí. Ahí abajo está esa persona. Un palo o rama de árbol. Este me sirve como para golpear. Me lo voy a equipar. Y voy a... Ponerme la ropa. Ok, ya voy vestido. Como le repito, lo he jugado muy poco. Este... Es como que no lo he jugado nada, pues porque no quise adelantarme mucho, pero... Creo que fue buena idea para no ir tan perdido ahorita. Estoy bastante ambientado a jugar celdas porque lo he jugado desde el primero que salió para Nintendo. Y he jugado y tengo la mayoría de celdas en mi colección. Que quien soy, te aseguro que los detalles de mi vida son un poco... De poco interés. Basta con decir que hace muchos años que llevo en una vida solitaria en estas tierras. Lo cual me lleva a preguntarte, ¿qué haces aquí, joven? Ooooo. Ooooo. Gracias. Ok, hay donde me señala que el templo, se parece al templo del tiempo ese, porque está ahí ya, solo son ruinas. Sonatia. Primero no medio. Otra rama, yo pensé que hubiera agarrado la arma de él, porque puedo agarrar la arma a él. ¿Esto qué es? Gelatina de chuchu. Link. 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 Ve al lugar marcado en el mapa de la tableta Sheikah. Por acá está la arma de él. Vamos a ver marcados para acá. Ok. Yo ya recuerdo esta parte cuando estaba mostrando el juego, un chote que saliera donde hay que se pueda ventar esa roca para que mueran aquellos que están ahí en la parte de abajo. Qué gráficas tan hermosas para explorar. Ya quisiera estar en aquella montaña a ver qué hay por allá. Esa montaña me recuerda a la montaña donde está el dragón Volpachia y en la caverna está Dodongo. ¡Mueran! Sí. ¿Qué es eso? Cuerno de goblins. No hay un arco. Bueno, me sigo dirigiendo hacia donde me llamaron. Este anda un escudo y una espada. Un flecha. Perfecto. Espada de viajeros. Obviamente no es muy fuerte, pero lo voy a ver. Ya llevo muchas cosas. Ya llevo muchas cosas. Ok. Primero está viendo a ver si queda. Y casualmente tiene el mismo espacio para meter la tarjeta cheica. No. 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 Se levantó la torre. Oh, muchas torres se han levantado. Lindísimo. Torre de la meseta. En la segunda parte de la semana, los Juegos y el Juegos y la Tierra. Montera, el Juegos y 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 el Juegos. ¡Como se practica la Tierra! ¿Qué pasa si la Tierra es? No, vamos. Veruma la Tierra. Quédat, se ve todo el Juegos y los Juegos. Recuerda Concéntrate Trata de recordar Has estado dormido durante los últimos 100 años La bestia Cuando la bestia recupere su verdadero poder El mundo Llegará a su fin Link Debes darte prisa Aún hay esperanza Wow Ok, obviamente tengo que bajar de la torre Aún hay esperanza Aún hay esperanza Aún hay esperanza ¿Qué pasó, colega? Uhhh ¡Oooh! ¡Ale! ¡Mmm! Ok, pues siempre gana el malo. Claro que pienso ir a ese castillo. Sí, pues aquí me dio la parabela para tirarme ahí en ese vacío. Se pone a la defensiva el cuate. Oye, ¿qué me querés enseñar? Yo te traigo los tesoros para que me dejes a parabelos. Después me tiraré de partes altas sin morir. Ok, un cambio. Vamos a ver. Hasta aquí lo dejé yo. Debería que ir a ese santuario. ¡Vamos! 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 Ok, se abrió. Es muy útil esa tarjeta por lo que veo. ¡Vamos! 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 Ok, un desafío. Obviamente acá está un símbolo para la tarjeta. ¡Vamos! 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 Ok, lo activo con... Lo activo con el botón L. Si es imao, que obviamente esto es metal. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, voy a matar los demás, lo quitar, que es fácil. Y acá, hay un trago. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo tenía, no sé si será parecido o será mejor este. Uy, no tocar. Cuidado, cuidado joven. Soy un fundador de este santuario. Parece como un alien. Amén. 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 Gracias. Por lo menos no me tocó pelear porque siento que estoy muy novatos para pelear ahorita y pensé que era miedo pasar algo ahí pero no hay enemigos de momento. Misión cumplida, compa. ¿Cómo lo sabes? Es lo que digo yo. ¿Cómo me lo has visto? Antiguamente en esas tierras evitaban una civilización muy avanzada conocida como Sheikha. Gracias a su gran poder y sabiduría evitaron innumerables desastres que amenazaron a este mundo. Por desgracia esa civilización desapareció hace muchísimos años o al menos eso es lo que se cree. Ahora escúchame bien joven. Hay más santuarios como este esparcidos por todos y Hyrule. Sin ir más lejos en esta meseta se encuentran otros tres. Ese no era el trato exactamente. El trato era el que me iba a dar la parabela. Bueno supongo que es reconsiderado el precio no temas para alguien bien joven como tú será pan comido. ¿Dos estoy en este caso? ¿Dos hay unos derechos? ¿Cuántos derechos? No sé si se convierte en este caso? No sé si no. ¿Este es el trato? ¿Esta es suerte? ¿Rotado? ¿Esta es suerte? Es que es nuestra vida. ¿Este la mente? ¿Está en interés? ¡Esta es una pobreza! ¿Hasta así? Ok, puedo transportarme, obviamente este ya estaba en rojo, veo que está en azul, entonces voy a una parte alta para ver qué quiere este señor A ver, rápido el viejito este Gracias. Bueno, ya tengo ya como los 30 minutos del gameplay, lo voy a dejar allí porque no quiero hacer muy largo los videos, como pueden ver ya complete una misión del primer santuario, no era muy grande, no más era de conseguir ese orbe del valor y ahora tengo que buscar más según me dice aquí el caballero, voy a ver si hago el otro lo más pronto posible, amigos como pueden ver que es un juego muy lindísimo, muy hermoso, siento bien feliz de seguirlo jugando y compartirlo con ustedes, voy a hacerlo lo más pronto que pueda y gracias por ver este primer episodio y hasta la próxima.